Buenos días, acaba de ganar el premio a la persona mejor preparada para combatir el frío y la niebla de hoy. Ah, eso desde luego. No llevo capas más que una cebolla. ¿Qué estás capas lleva? Hombre, llevo el pantalón. Señe pernil. A ver, uno. Mejor llevo otro pantalón. Dos pantalones. Sí, uno corto. Y otro cortico. Y este. Este es para no ir marcando un paquete como... Tampoco es cuestión, ¿no? Además, con la niebla tampoco se iba a ver mucho. No, no, déjate Dios que hay.